Gina, contenta de iniciar la última semana de este mes de julio. Ay, quiere saber dónde fue la luna de miel de J-Lo. Y ven, perfecto, mía. Ya nos vamos hasta el Castillo de Chambord. Pues pasó de todo en Instagram este fin de semana, Ana Pau. Ay, sí, mi querida Moni. Claro que sí. Como saben, una de las redes sociales favoritas por muchos de nosotros y también por todos los famosos. Y adivine qué, sorprendieron a J-Lo, ya viven Affleck, gozando de esta luna de miel después de que hace un par de días atrás se dieron... En pareja, completamente separados ya oficialmente, Carmen Villalobos ya dio por su parte las declaraciones y dijo que era la única, la primera y única vez que iba a hablar a la prensa a través de una nota en su Instagram. Y ante esto, también respondió y dio la contraparte Sebastián Caicedo, el ex. No sé si legalmente ya es el ex, pero por lo menos emocionalmente sí lo es. Sebastián Caicedo, pues, aclaró rumores que no es ni por terceras personas ni por sus preferencias sexuales. Veamos el video. No pudo haber hecho el video en un lugar a donde no hubiese una cascada, porque se oye o quizá era a propósito para que no se... Tener privacidad, pero es o es un río o es una cascada. Se ve que lo hizo en... A través de unas historias de Instagram, ya están ahí, comparte un TikTok de esto. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo canta Bad Bunny, Sálvame de RBD? Fíjate que también dice él y lo declara que le encantaba RBD. Y que recordó muchísimo de Bad Bunny. De la canción como tal, porque esto hace que mucha gente que no la haya escuchado... Mira, me da risa que él hace la primera voz, la segunda voz, hace el coro, o sea... Con otra mujer que me encanta, que es súper activa en las redes sociales. Ella es ella, que estaban celebrando en un lugar, que fue su primera cita, que fue... No, qué barba, era el vestido, ¿te acuerdas de aquel velo? Divino, del sueño. No era algo que así, lo tengo aquí grabadísimo. Cerramos con esto, ya no... Tenemos una más, tenemos una, no creo que tiene. No sé si llega a los 30, pero sí se ve algo excéntrico, porque en unas tiene pelo rosado. Anda, choc. Se la buscó. Así que nos vamos con esto a un corte. Ya regresamos. Sí, Ana, sí, Gina, fíjate que yo estaba leyendo la forma... La mañana, eso se va adquiriendo con la edad y con la madurez. Cuando vas valorando, cuando vas viviendo, cuando vas pasando momentos y circunstancias que te hacen agradecerle a Dios por tener salud, por tener a tu familia junta. Entonces yo sí creo que es importante... ... porque no lo disfrutaste, no lo estás valorando. Si yo les preguntara a ustedes, hoy por hoy, y creo que ha de ser lo peor para un padre enterrado... Sí, total, esos no tienen ni precio y uno los busca porque, como dijimos, me dijo, ok, si yo tuviera que dar gracias a ahorita, porque sería, entonces estaban en pleno jumping jacks, ma'am. Y estaban peor, para ese que tú decís que ha perdido sus dos piernas, tal vez el que está en el hospital con un respirador o que está cuadrapléjico está peor que el de que... ...que está en la abundancia mi vida, visualizándolo, escribiéndolo, imaginando que ya lo tengo, tal vez debírate comenzar agradeciendo. Aunque no tenga nada que ver con ese objetivo, ¿no? Ese carro que te querés comprar, esa casa, lo que sea. Máximo haberme encontrado contigo y tener esta plática, eso viene importante en mi vida, te aprecio. Esas son formas de estar agradecido por el tiempo, por la vida de arte. Gracias porque no me lo merezco. Sí. ¿Qué opinan de eso? Nunca se han encontrado ustedes de una persona que es... Gracias por tu tiempo. ¿Tú como gracias por...? Tan valioso, me estás dando a entender que lo tuyo no es. No, gracias por no maltratarme. Gracias por no pegarme. Imagínate. Sí, sí, hay gente que su autoestima o su expectativa de los otros está tan baja que... Llegas 20 mil veces gracias y prostituís el verdadero vocablo de gracias, pero sí creo que hay que ser agradecido cuando tú le decís a alguien, mira, no estás mostrando agradecimiento a un sentimiento que se cultiva, ¿sí? Y a veces no vale la pena solo decirlo, al final son las acciones las que... De cierta manera, pero yo sí creo que para mí parte mucho también de tu personalidad. Beber con ser agradecido y a veces estamos tan estresados, tan preocupados o tan bajoneados por algo que nos está saliendo mal, que pasamos por alto esos momentos que no regresan nunca. Y yo creo que eso sí no puedes pedírselo a un adolescente. ¿Qué importa? Esa ponderación del aquí y ahora, que es estar, es tomar conciencia de que el día tiene 24 horas solo lo que... Toto, estás en tu casa y tenés tiempo para escuchar una canción o para escuchar un libro o un podcast y dices, gracias que me puedo tomar este tiempo para mí porque quieren verse vulnerables, no quieren que les cobren ese favor que les hicieron, como que están muy bien a la definitiva y por eso no agradecen. Negan las puertas a la... De fortaleza, hay una lección de fe, hay una lección de resiliencia y de esto vamos a salir más fortalecidos. Así que gracias por esa prueba, gracias por esta lección. Nuestras fortalezas, es decir, ese autorreconocimiento de las cosas que hacemos bien. A veces no pensamos que tenemos una gran fortaleza para resolver un tema familiar que se es el momento de hacerme tan fuerte que ahora puedo batallar con esto, esto y esto, así que... Y si usted es ahorita... Un buen jefe, una jefa, que le vaya bien, que no solo sea efectivo, sino me agradezco porque tengo mucho menos. A ver, quiero ver, vamos a ver, la tercera dice, logras tener en algunos casos hijos como que... Sí. Por ejemplo, el agradecimiento es que también tiene fecha de caducidad, alguien te puede dar un empujón para entrar a un trabajo, pero el resto es tuyo. Que mandaron de la Organización Mundial de la Salud con referencia a los síntomas de la nueva variante de Omicron, vea puntos muy responsables con esta nueva ola de coronavirus que está arrasando a muchos países con esta nueva subvariante y estar atentos a todos estos síntomas, porque como se los mencioné, si ya les dio una vez COVID, dos hasta tres veces pueden llegar a tener hasta una cuarta vez más. Los síntomas pueden aparecer hasta meses después, así es que bien importante entrar en control médico y a cuidarnos mucho. Con esta información me voy con Gina.